Tendido en este lecho No hago más que pensar Que aquel cálido cuervo Era un acto de azar Llegado en la noche Nido al amanecer En mi carne abrazos Tan solo aquella piel Entre besos y besos El fuego se creció Y luego en sus excesos Su incendio nos ahogó Sus labios en delirio Rezaban de furor Y al morder lo divino Encontramos a Dios Sus manos fueron alas que elevaron mi sed Y acunadas mis ansias En su red me quedé En su red me quedé Y luego en su red me quedé Y luego en su red me quedé Serafines colosos borándome a la vez Volcadas alegrías, flor de loto al revés Yoga de las mentiras que saciaban su fe Tu vientre se hizo alforja de mi tenacice Donde la puerta roja abrió el estremecer Y rasgando ternuras se acomodó en su ser Hasta que ya sin dudas al ojo su baile Envuelto entre sus casas en éxtasis me vi Repicando campanas de orgásmico gemir Iglesia en sacra misa que en rezos penetré Sintiendo al fin tan mía Hostia envuelta en mí Se deshizo la aurora y los ojos abrí Todo fue como un sueño, un gozo social Llanura desolada, sin un rastro de hoz Amplia como esta almohada que no siente pasión Tendido en esta cama no hago más que pensar Que la carne nos ladra la ficción de la mar Alquimistas hicieron este invento febril Con sus reglas de cuernos y nostalgia sin fin Si la ausencia reclama la presencia del ayer Rompe viejas estampas Y busca un nuevo orden Y busca un nuevo orden Y busca un nuevo orden Que conste que yo siempre elegí